Música Me destapé una bebida, que hay vida, que estoy cara de ser No crean que se me olvida el pasado, donde preso fui a caer Sé que fue por un dedo, jarrero su voz está claro Al rato sé que nos topamos Muy cerquita del agua navego, el imperio que formé Paso a paso crecimos, rendirnos, nunca estuvo en el papel Mi güerita en las escuelas, mi mala siempre está conmigo Gracias por darme a mis dos niños Tulichi como sombra va a un lado, pa' lo que pueda pasar Un Rolex en la mano, colgado y los cuadras pa' caminar Ver detrás y la mirada, bajada a la 45 Pariente anda por ese besito Y seguimos con la misma ruta viejo Por recluta X5 montado, me han visto cuando voy a roletear Perfil bajo importante, por clave Soy el junior de mi papá, tiempo al tiempo mi viejo No hay mal que por mi él no se llegue No más no se me desespere Si retumba la banda, el 18 Número para ordenar, pa'l soccer salí Bueno, goleamos, jugamos pegado al mar No dejo coordenadas, no crean que va a estar tan pelada Volver a cazar a la manada